Carmen Ontiveros, encargada del restaurante Gloria de Villa, manifestó que fueron meses complicados, ya que el cierre de la calle derivó en la pérdida de clientes. Detalló que había días sin lograr una sola venta, y es que el tramo brindaba un aspecto desolado, por lo que los peatones no ingresaban a la referida vialidad. Afortunadamente, en mayo comenzaron a regular sus ventas, y aunque las ganancias no se asemejan a periodos anteriores, ya cuentan con una estabilidad económica que les permite mantener el local. A principios de que se cerró la calle, pues no teníamos gente, casi a veces días que nada. Hace poco, como en mayo, abril, más o menos cuando ya empezamos a regularizarnos, y ahorita pues ya, sí, sí ha mejorado la verdad. Hay días, gente, días en que sí está mucho mejor que antes, o sea, como que sí, la calle sí, pues sí tiene mejor vista, y se ve mejor. Cinco meses, más o menos, pues casi desde que se cerró la calle, apenas hace poco la abrieron, pues con lo poquito de ventas que habíamos. Había menos personal aquí, había solamente dos personas, ahorita pues ya somos tres, pero sí, este, pues con lo poquito que es acá, con eso. Los sábados eran normalmente que no, o sea, no teníamos casi gente, y ya este sábado, sí, ya los sábados ya hay más movimiento, ya más gente, pues. El proyecto semipeatonal en el tramo de la calle Bruno Martínez, entre 5 de febrero y 20 de noviembre de la zona centro, era una de las obras más ambiciosas, con el objetivo de fortalecer y promocionar el turismo en Durango. No obstante, los comerciantes de la referida vialidad padecieron las consecuencias de los trabajos de construcción, de tal manera que sus ventas se redujeron hasta en un 90% por un periodo superior a los cinco meses.